Más hermanos, qué bueno compartimos con ustedes esta noche cuando entramos, Neche y yo por allí escuchando el murmullo de la oración de ustedes, me sentí tan bendecido porque siempre me ha impresionado el espíritu de oración que hay en esta iglesia y el espíritu de clamor que ustedes representan y la anima, la energía que hay cuando nosotros tenemos este tiempo, ¿qué va a haber más importante para todos? Generalmente el lunes y el día, yo y ahora la noche también, estoy manabediado después del domingo, de dos servicios, levantarme a las 5 de la mañana y estar todo el día como ayer hasta las 4, 25 de la tarde, pero no digo eso para que me cojan pena sino para que sigo muchas veces que quiero estar aquí los lunes, pero a veces ya en la noche es cuando el día se ha quedado completa, pero eso no es lo que quiero hablar le quiero decirles el texto, y de nuevo, una cosa así, la que sale, por favor nunca dejemos de orar estos lunes, esto es, yo, ustedes no se imaginan yo estoy seguro que solo Dios sabe la bendición que es este tiempo de oración nosotros lo sabemos también, nosotros lo sabemos también amén, estoy seguro que sí, pero no lo sabe todo creo que solo Dios, solo Dios conoce el nivel de poder que hay y de protección para esta iglesia, en este lugar de oración así que les invito a continuar siempre en ese espíritu de oración así pero lo que quería compartir con ustedes es el hermano Roberto Naranjo y Leonor han sido miembros de nuestra iglesia y han sido integrantes esenciales de la vida de esta iglesia durante 25 años el hermano Roberto Naranjo llegó aquí y le voy a decir por qué estoy diciendo esto un momento el hermano Roberto llegó aquí y sabemos que viene invitado por Gonzalo y Marlene hace años atrás en un tiempo que ellos tuvieron necesidad de sus destrezas de construcción el hermano Roberto vino, atendió a esa necesidad creo que estoy con lo correcto, ¿no? y vinieron de Chile a ayudar en ese proyecto de ellos entonces cuando el hermano Roberto llegó acá se dio cuenta que nosotros estamos apenas comenzando con la conducción de este santuario desde el inicio aquí que lo habíamos roto completamente todo por dentro lo habíamos llevado a ladrillos puro y estaba en el proceso de reconstruirlo totalmente, ¿no? y entonces el hermano Roberto fue verdaderamente una inyección de recursos, de energía de destrezas, de conocimientos, de construcción de dedicación increíble a la iglesia de Jesucristo y nos bendijo yo sé que Dios sí, lo trajo para ayudar a nuestros hermanos pero yo creo que en realidad fue para en última instancia para ayudar a la educación de hombres rural y fueron bendecidos Dios los usó a ustedes para que Roberto Naranjo pudiera venir acá y a y ayudarnos en la construcción porque él sabe de todo pero Roberto Naranjo le construye un mueble así como le esas las barandas acá de metal por ejemplo las soldó él y todas estas cosas es decir, él hace construcción fina de madera como construcción álpera también todo es un hombre que puede construir una casa de tres con todas las piezas pero fue de gran bendición y luego vinieron acá y estuvieron viviendo aquí en la iglesia con gran sacrificio al principio el heroísmo de esas dos personas de vivir en condiciones muy limitadas durante años aquí en el mes en la iglesia bañándose a veces en el baño aquí y debajo porque el mes dice bueno yo no sé cómo Leonor hacía eso pero la verdad que fue de gran sacrificio pero esa gente amando la casa del Señor de una manera increíble con un sentido de compromiso y de deber y de servicio a la casa del Señor han estado aquí durante todos esos años en 94 hasta 2020 y son 26 años y luego gracias Señor cuando fuimos en el edificio al lado pudimos construir un apartamento y ellos un apartamento pequeño limitado pero ahí ahí han estado ellos durante mucho tiempo y gracias a Dios pudimos bendecirlos en esa manera pero ellos y Roberto es un levita en el sentido de que para él la casa del Señor el templo del Señor es absolutamente sagrado y él para él el templo es a veces un llamado es un ministerio y a él es un vigilante de la casa de Dios y ha sido de tanta bendición bueno el caso es que ya el hermano Roberto cumplió 75 años y ya su salud ha estado como se puede esperar para ser invitado y Dios ha hecho posible una serie de circunstancias que han llevado a que yo creo que si yo como el pastor general no lo hubiera liberado a él de decirle a Roberto ya no puede descansar él no lo hubiera hecho porque su sentido de compromiso ha sido tan grande en la casa del Señor que yo creo que a él hubiera tenido que enterrarlo aquí de otro lado de tan grande que su sentido de compromiso con la iglesia pero nosotros tuvimos una conversación sabiendo también que el hermano Arnold ya sentía el llamado de ya estar con sus miedos y sus familias después de tantos años de que ha pasado algo el hermano Roberto ha trabajado en Chile desde jovencito como contratista trabaja un duro difícil bien demandante y ya pues su cuerpo ha estado como señalando que es tiempo ya de ello de casar que está con sus hijos y sus familias nos reunimos con él y tuve una buena conversación y yo le dije hermano Roberto usted es tan importante para la iglesia y si yo fuera egoísta yo no le dije la gente pero hay que ser justo y siéntase libre de mi parte como su pastor lo liberamos para que si usted siempre el Señor ya de casar y ahí se con sus miedos y con su familia siéntase libre para hacerlo de mi parte no tiene esa libertad y lo animamos por su esposa también y por sus miedos y sus hijos que quieren estar con él entonces el hermano Roberto y de honor este mismo domingo ayer mismo si no me equivoco Javier ya hicieron su mudanza y van a estar en Wurster con sus nietos y su hija allá en Springfield Springfield Wurster sepan del otro y ya van a estar allá entonces hacen una transición y yo sé que él ha sido miembro fiel de esta reunión y para él eso ha sido algo bien importante a través de los años y yo lo que quería que ustedes fueran los primeros en realidad de la congregación es saber que el hermano Roberto ha hecho esa transición y que eso no quiere decir que ellos van a dejar de venir a la iglesia ellos van a estar visitando y los animamos que vengan frecuentemente y que estén con nosotros pero para que ustedes sepan ya que ha habido esa transición de que él va a estar fuera y que para mí la verdad que es una oferta para Meche para la iglesia en muchos sentidos porque este hombre verdaderamente es un siervo de Dios y no solamente por todo lo que lo ha hecho en el cuidado del templo sino también porque es una figura de autoridad espiritual es un hombre de Dios lleno de espíritus que ejemplifica lo mejor de nuestra congregación los mejores valores que están encarnados en él su esposa Leonor que ha sido también una mujer fiel con él y ayudándolo en todo y la bendecimos a ella también y a todas sus familias así que queremos que ustedes sepan eso y que sean los primeros porque ellos quieren también ser muy discretos en su partida y por eso nos lo hemos anunciado también a nivel mayor y queremos honrar en algún momento y bendecirlos pero que quiero ser respetuosos también de su deseo de hacer esto de una forma discreta pero yo sé consulté con Javier aquí arriba y le pregunté si él sentía que era apropiado compartir con ustedes eso fue su familia más íntima y él siente que sí en ese momento yo sé que también lo donarán con el permiso para hacerlo pero queremos que ustedes sepan hemos querido ser respetuosos de su deseo de mantener la cosa un poquito más a nivel más ligero pero luego ya veremos cómo lo podemos honrar a él de una manera más pública también pero ustedes que son como la esencia de la iglesia la parte más íntima de la congregación querían que ustedes lo hicieran primero y en esta noche pues también que hablemos por ellos y que lo levantemos en moración porque yo sé que para ellos sea como sea después de 25 años de estar tan involucrados en la vida de la iglesia es una transición seria y hay que bendecirlo también para que el Señor le dé fortaleza emocional y sobre todo a los que está tan metido tan lleno en todo lo de la iglesia que el Señor le ayude a hacer una transición mental emocional espiritual en esa dirección que él encuentre ahora su nueva formalidad en este lugar que Dios lo lleva pero yo le doy públicamente gracias al Señor primeramente por la manera que él ha dirigido a sus siervos y le hizo posible que este hombre de Dios y su destreza específica y esa mujer que lo ha acompañado tanto y que ha sido tan nerviosa por su tiempo y su energía que viniera ante un deputado de los momentos más necesitados y que a través de todos estos años tuviéramos una persona así tan cercana y tan alta iglesia como si fuera su propiedad y más que eso así que yo le doy gracias al Señor por eso y esta noche creo que sería bueno si levantamos una oración por él por su familia dandole gracias al Señor por esta etapa tan importante de la iglesia que se completa y ya vemos también que el Señor tiene otras formas de que va a suplir pero no quiero adelantar demasiado en eso tampoco pero una de las cosas yo le doy a ese Señor porque dejó también a un hombre como Javier que es Javier es la versión 2.0 más moderna porque Javier incluye la computadora la electrónica y el video y todas estas cosas sonidos también dentro de su hoja de virtud y de detreza así que además de las cosas del papá que ya tiene también así que el Señor sabe cómo hace su cosa gracias a Dios con Javier también y por su familia y siéntase libre cuando usted junto a levantar un clamor a favor de esta bella familia y vamos a bendecir con el que este el ruido santo de esta oración llegue hasta las primeras que bendiga a mis hermanos que bendecimos Padre te adoramos te bendecimos y Señor no nos cansamos de darte gracias por la manera maravillosa en que tú has ido dirigiendo esta iglesia desde sus inicios mismos trayendo siempre la gente perfecta y adecuada para las necesidades de la iglesia en ese momento gracias por que traíste a gozarlo y a Marlene una vez Señor con su música también y con su espíritu y nunca ha faltado música aquí en la iglesia por ejemplo y así tampoco ha faltado Señor gente que cuida de este templo que ayude en su mantenimiento y en su construcción y en la elaboración de todos los proyectos que hemos tenido a través de los años Padre tú has sido generoso con nosotros y no tomamos por sentado no descuidamos una sola de tus bendiciones porque hemos visto que tú has sido fiel perfecto específico y muy detallista en cada una de las cosas que tú has provisto y en esta noche le damos gracias por la vida de Roberto y de Honor Naranjo y lo levantamos delante de ti Señor y me digo que los bendigas con bendición celestial Padre que le dame tu espíritu sobre ellos Señor y los iniciamos y los inauguramos en una nueva etapa Señor de vida y pedimos que esta sea la mejor etapa de todos los años que yo he vivido con la vida Padre que los senten a través de un portal de nueva edición que les des una o dos porciones de tu energía de tu vida de tu vitalidad de tu lucidez para que ellos puedan disfrutar de este tiempo Padre con sus nietos con sus hijos con todos sus seres queridos Señor amado encuérdeles otras cosas que los ilusionen y llenen sus horas de energía y de compromiso Padre y bendícelos le dame tu espíritu sobre ellos con salud con vitalidad con lucidez con gozo con energía con buen sueño buen descanso buenos tiempos con sus seres queridos viajes que los distraigan y que los enriquezcan señores sus experiencias cuida su salida y su entrada cuida su sueño restaura sus huesos sus músculos Señor todos sus sistemas internos Padre y bendícelos como nunca Señor y recompénsales por todo lo que ellos han invertido en tu reino en la edificación de tu vida Padre le dame tu espíritu sobre ellos y que la bendición de ellos alcance a sus miedos y a sus hijos también Padre de igual manera gracias por esta pareja tan especial señores lo levantamos delante de ti en esta noche Padre lo bendecimos y lo liberamos para esta nueva etapa de sus vidas y le damos gracias por ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendecimos ¡Gracias por ver! 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 Gracias.